Yo voy a mucho tiempo, muchos meses queriendo verte Tengo tu historia en mi memoria y prefiero no tenerte Soy una persona un poco vacilona, no juguete que te divierte Porque este juego no advierte de que el cora puede romperte Estoy, estoy mirando la luna, mirando la luna Y el sol, el sol, perdió su fortuna, perdió su fortuna Y siento que yo sigo la cuna, yo sigo la cuna Te recuerdo que vi a solo ayuna Todo eso que prometiste era todo feca, sabes que mentiste No te acuerdas ni de lo que me dijiste, solo sé que el corazón me lo rompiste Ya nada me importa, tú ya demostraste que rápido se va todo para el traste Estaba mejor antes de que tú llegaste Si fueras un título yo tendría un master Y estoy, estoy mirando la luna, mirando la luna Y el sol, el sol, perdió su fortuna, perdió su fortuna Y siento que yo sigo la cuna Yo sigo la cuna Te recuerdo que vi a solo ayuna Ah, 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 a veces me sale mal Ah, 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 a veces te quiero llamar Ah, 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 yo sé que estás mal Pero tengo el corazón como un esquimal Ah, 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 a veces me sale mal Ah, 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 a veces te quiero llamar Ah, ah, yo sé que estás mal Pero tengo el corazón como un esquimal Cupido, me dispara hasta que me destruyo Contigo, un mensaje tuyo subido Encogidos de la mano juntos por New York Dos líos porque lo nuestro no nos funcionó Rompiste más promesas que cumpliste Yo te ayudaba cuando tú estabas triste Eh, yo me siento como si fuera un chiste Te dijiste que vendrías pero no viniste Y ya no se puede Arreglarlo roto Ya no sé quién eres Te fuiste con otro Te fuiste con otro que era un cabrón Luego me escribías, me pedías perdón No valía la pena tanta obsesión Me curaba las ganas y yo el corazón Y ahora me echas de menos Men buenos días y los días buenos Depósito vacío pero sigo lleno Pensándote la noche cuando me desvelo Y lleno lo de antes Cuando estábamos en llamada constante Me quitaste las ganas de que me levante Ya te olvidé y ahora sí caos delante Estoy, estoy Mirando la luna Mirando la luna Y el sol El sol Perdió su fortuna Perdió su fortuna Y siento que Yo sigo la cuna Yo sigo la cuna Te recuerdo que Vía solo hay una Ah, ah, ah A veces me estoy mal Ah, ah A veces te quiero llamar Ah, ah Yo sé que estás mal Pero tengo cura como una que más Ah, ah A veces me estoy mal Ah, ah A veces te quiero llamar Ah, ah Yo sé que estás mal Pero tengo cura como una que más No sé que estás mal No sé que estás mal A veces me estoy mal Ah, ah